En este instante yo no vine a redactarte un discurso Será breve el mensaje, más yo seré el recurso Para abrir tu entendimiento no decidir por impulso Y que aprendas de las malas experiencias del transcurso Si, exactamente, de las malas estoy hablando De las buenas casi nunca nadie aprende en este bando Si no dime tú y detente y piensa en esta ocasión Si creciste más en crisis o estando en bendición Porque la Biblia no me dice que todo saldría bien Sino que al fin y al cabo obrarían para bien Las malas situaciones y por eso aquí les hablo Filipenses 1.12 como lo decía Pablo Que las cosas que le acontecieron en su ministerio Eran necesarias para la promoción del Evangelio Pues él desempeñó el papel de un buen ministro Sin importar que estaba preso a causa de Cristo Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Escúchame bien mi hermano Aquí se vive diciendo Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Escúchame bien mi hermano Aquí se vive diciendo Aquí la cosa es al revés Pa' ti uno más uno es dos Pero quizás pa' Dios es diez Y en San Juan tres es cinco Por si no lo crees El que estaba bien pegado Se puso a lavar los pies Jesús decía con cariño El mayor del reino Es aquel que se humilla como un niño Y en Lucas dejó pautado Que el que se exalta será humillado Y si se humilla será exaltado Pero siguen peleando por el primero Mucho capitán pero poco marinero Hey Quieren el banquete entero Pues siéntense en la mesa Que ahora yo les sirvo de mesero Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Escúchame bien mi hermano Aquí se vive diciendo Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Escúchame bien mi hermano Aquí se vive diciendo Cuidado bajo su poderosa mano Tome ejemplo Para que él te exalte cuando fuera el tiempo No quiera brincar los pasos Porque si lo haces de seguro Se te olvida que eres vaso Viene de hermano orgullo Seguido por el ego Y esto me recuerda al juego ese de los legos Que poco a poco vas quitando piezas Pero si en una te equivocas Vas pa' abajo de cabeza Hey Pero aquellos que han dejado todo Que se han mantenido firme Y pisando el lodo Eso no es permanente Te soy sincero En el reino de Dios Los últimos serán primeros Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Escúchame bien mi hermano Aquí se vive sirviendo Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Escúchame bien mi hermano Aquí se vive sirviendo Hey De la A a la Z A la Churudo Hey Con Cristo subimos bajando Y bajamos subiendo Acuérdate que acá es el rebe Los últimos serán primeros De la A a la Z Úne mis razones Y el son Tú sabes Que la A a la Z A la Z O De la A la Z Gracias.